¿Qué es lo que esperabas? Sí, sí, la verdad es que hay un muy buen nivel y bueno, eso sirve también porque uno aprende un montón de los demás, así que está buenísimo. ¿Cuál otra prueba te queda, José? Ahora queda el domingo a ser clásico y bueno, en mi caso ya estaría terminada, terminado el evento. Aprovechemos para mandar saludos a dónde? Bueno, a Caviagüe, por supuesto, a Pablo Robledo que me ayudó un montón y me dio mucha técnica en estos días, en estos pocos días que estuvimos juntos, pero la verdad que me sirvió muchísimo lo que me dijo y me enseñó como para poder avanzar y seguir en esta carrera.